Bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal, estamos aquí en Pokémon Ultra Sol, Nuzlocke Bienvenidos amigos a esta nueva serie del canal que tiene unas ganas increíbles de poder probarlo Y vamos a ver que nos espera esta aventura Por cierto, estaré explicando en este mismo episodio las reglas del Nuzlocke, por así decirlo Y bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo en español Empezar a jugar Ok, ya está Pikachu con su surf y demás Uy, ahí va ¿Se le hizo un confirmada? Vale, hola Tienes una llamada del profesor Kukui, de la región de Aula Ahí va Ahí va Kukui Ahí está, Kukui Alola Espera un momento Ahí está, hola Alola, ¿qué tal andamos? El día de tu mudanza de Alola ya está a la vuelta de la esquina Vamos a ver La región de Alola está compuesta por varias islas, un archipiélago para los entendidos Quizás precisamente por eso hay Pokémon raros, a montones ¿Cómo lo oyes? ¿Vimos rodeado de Pokémon? Ahí está Son criaturas curiosas a más no poder Están por todas partes, en la hierba alta, en las cuevas, en el cielo y en el mar Los Pokémon no suelen sacar las castañas del fuego y nosotros correspondemos ayudándoles Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten entre ellos Rockruff, Cutiefly, quietos, espérate a que termine y luego jugamos ¿Vale? Ahí va Ay, Cutiefly Para darte a conocer a los demás ¿Podrías reflejarme un poco la memoria sobre ti? ¿Cuál era tu foto? Es que no recuerdo, amigo Cucuy, no recuerdas mi foto, eh Vale Aquí está la selección de los personajes Tanto varones como hembra Pero como realmente Vamos a seleccionar por primera vez Este, un personaje chica A ver esta ¿Esta es tu foto? Entonces, sí Ahí va ¿Cuál es tu nombre? Vamos a, seleccionamos un personaje hembra porque yo lo Ya está Vamos a ponerle un nombre De un personaje Japonesa Ahí va La, 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 la You Ahí está, mi querido Watson You Ahí está Ah, vale, perfecto Así se lo haré saber al personal You Ahí está Fiu, ese nombre tiene gancho Te azota con la energía de una patada tropical Cucuy, gracias por la frase increíble que nos ha dado Pues eso No volveré a conocerte en persona Chao Alola Bueno chicos, vamos a ver como nos irán a este bloque Espero poder pasármelo por completo Necesitaré el apoyo de todos ustedes chicos Yo será mejor que empecemos a preparar la mudanza Ahí va Ahí está el refresco y todo El vuelo hacia Lola No recuerdo como se llama ese lugar, eh Porque recuerdo que yo jugué lo que es la La Pokémon Luna Ahí está Ahí está la chica escapando No recuerdo el nombre Pero el amor a Chuck Norris Es increíble O sea, hace tanto que jugué la luna Que no recuerdo, o sea Absolutamente casi nada, eh Ahí va El equipo extraño este Y... Creo que en el bolso está un Pokémon Que ya tenía No recuerdo el nombre tampoco Cuidado, cuidado Para mí ese Pokémon es tan tierno, eh Ah Ahí va Buf Y así pudieron escapar Señoras y señores Bienvenidos a Pokémon Ultra Grande, chicos Vamos a ver Ahí está Meowth Elola Meowth Me encantan los Pokémon Elola Por cierto, este Me gustaría saber O bueno Me gustaría que lo dejen abajo En los comentarios ¿Qué Pokémon le gusta más? Lo que son, eh O sea, las Mega Evoluciones O los Pokémon Elola O sea, ¿cuál de los dos le gusta más a ustedes? En mi caso, eh No sabría tampoco No sabría qué decir Porque los dos son geniales Pero el que más me simpatiza Por así decirlo Es Alola Los Pokémon Alola ¡Ah! Mira cómo nos da la bienvenida Alola Este es todo tan radiante Qué calusito tan agradable Hace aquí Bueno, manos a la obra Y voy a ponerme a desempacar las cajas Meowth Ahí está Meowth Meowth Llama a Yu Ahí está Pues sí Cogimos un personaje hembra Porque yo lo, amigos Así que ya está Ahí está Ahí está La habitación de nosotros Ahí está la Nintendo Switch, chicos Ahí está la Nintendo Switch No recuerdo si la Pokémon Sol y Luna Está en la Nintendo Switch O si era otra consola No recuerdo, eh Ahí está Meowth Por Dios Podría ser una Nintendo Switch de colores Por Dios Siempre quise ser la de colores Vamos a ver Ahí está Pikachu Peluche Y la chica Yu Ahí está, vamos, amigos Hay un Jigglypuff Abajo Bueno, básicamente como alfombra Meowth Por Dios Deja de gritar, eh No me gusta que me despierten Vale, ahí está A ver Aquí está Oye, cariño Recuerda Estas dos máximas Independen para todo aventurero Ahí está Ahí está Vamos a ver Aquí está un globo Un globo tan pequeño Oh Hasta un globo en tráqueo Tan pequeño como este Se aprecia la distancia Entre Canto y Lola Wow ¿Cuánto será la distancia Entre Canto y Lola, eh? Me imagino que será mucho Es el autógrafo De un famoso líder de gimnasio De la región de Canto Pone Good Luck ¿Quién será? Aquí está nuestra Nintendo Switch, amigos Vamos Aquí está Snorlax Es tan cómodo Que invita a tirarse sobre él Y él no hace nada más Eh Amigo, los Snorlax Hacen lo mismo O sea, básicamente No Vamos a irnos así, eh A ver qué ocurre Si nos vamos sin el Sin el costume O sea, sin el traje Por así decirlo A ver, a ver, a ver Ahí está Hola mamá Oh, mire Ahí está la escoba Has dormido como un tronco Estabas cansada Tras el viaje, eh Hace un día estupendo Aquí en Lola Encanto Como está tan lejos Ahora mismo será de noche Bueno, estarás impaciente Por ver qué Pokémon Hay por Lola, ¿no? Claro que sí Tengo ganas, amigo Amiga, perdón Digo, madre, perdón Así me gusta También yo tengo muchas ganas De ver cómo son Ok Ahora vivimos en Lola Que es uno de los destinos Turísticos más populares Según los Pokémon Que viven aquí Son amistosos Y están de muy humor ¿Por qué no vas a dar una vuelta A ver si te encuentras alguno? Venga, cariño Arreglate un poco antes de salir Ok, mamá Tienes cuidado El perchero de tu cuarto La bolsa y el sombrero Por cierto, me parece Que te dejé una guía máxima Encima de tu escritorio O sea, escritorio Básicamente la guía Nosotros la vimos Vamos a ver Lo siento, madre Yo me iré de la casa Me iré porque Yo lo No, no, no Oh, por Dios Ok, madre Como usted diga Ya yo veo Ya yo veo, madre Usted es la jefa Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Supongo que esta es La habitación de mi madre A ver La cama de Miao De apenas estar usada Porque suele acabar Dormiendo en la de su dueña Ok Ok No parece O sea, que Miao Duerma en la cama de su dueña siempre Me out Me out Ahí está No hay nada por aquí Aquí está lleno de ropas Y demás Madre Tienen que recorrer Todas estas cajas Esto está horrible A ver Ok Mi querido Watson Vamos entonces A tomar nuestra ropita Del perchero Básicamente aquí está Vamos a ver Vamos a tomar la bolsa Y la ropa O sea El look Por así decirlo Ahí está Ahí está Yu, señores Vamos a ver Chu Es un nombre Que lo he escuchado En muchísimo ánimo Tanto para varones Como hembras Y así sucesivamente Chicos Ya está Parpapa Ahí está Me out Me out Para mí es tierno Me out Por alguna razón Veo que lo tienes Todo a punto Recuerda cielo Que si camines Entre la hierba alta Ten mucho cuidado Ya estoy deseando Tener otro Pokémon en casa Bueno no te entretengo más Vete directa Al polo lili Gracias Me out Me out Yo sé Me out Que quieres que me vaya Me out Me quieres mucho Sé que me quieres mucho Bastante Mi querido Me out Vamos a ver por aquí Aquí está la casita Y todo Vamos a ver Salimos de aquí Vamos a dar un guardado Por si acaso Saben que A veces Las consolas trollean a uno Por así decirlo Vale Cuidadito Cuidadito Allá Guardar la partida Ah Tenemos que modificar Por cierto la configuración Del texto O sea Creo que es aquí Que está ¿No? Perdón Tique bolsa No, no, no En Un momentito Opciones Por cierto El texto Rápida ¿Vale? Ver animación de combate Tipo combate Cambio Normal Perfecto Aceptar Vale Todo está bien aquí Ok Hasta ahora Tenemos todas las configuraciones Bien Y sí que vamos a poder ya salir A lo que es Alola amigos Vamos a ver Por fin estamos ahora En la región de Alola chicos Vamos a hablar un poquitito Acerca de las reglas Básicamente como dije La LAS iba a decir ahora En pleno gameplay Las reglas son bastante sencillas En el Nuzloc O sea Para los que no saben El Nuzloc Es jugar un juego de Pokémon Con ciertas reglas Si no las cumplas Automáticamente pierdes el juego A ver Ok No nos podemos meter En Ok En combate Pokémon Vale Ok Ya también nos vamos O sea Básicamente las reglas son sencillas Por ejemplo Si pierdes su combate Perdiste Nuzloc Si perdemos Bueno Las pociones Las pociones Las podemos usar Siempre y cuando Las encontremos En el área De Alola No podemos comprarla A menos que estemos En la liga de Alola Por así decirlo Vamos a ver Hola, hola, hola Ajá Perfecto Bueno Entre otras reglas sería Ponerle moto a los Pokémons También está Este Que si perdemos un Pokémon Automáticamente ya no Los podremos usar más Y también la última regla Creo que era Que ya no podíamos Y bueno Podemos atrapar un Pokémon Por ruta Así que está la cosa Señor Hola, hola, hola ¿Qué hace? Señor Que usted está ahí solo Por el amor de Dios El poder de la tecnología Es increíble Te permite interactuar Con la gente de todo el mundo Sin moverte de tu plaza Quiero decir De tu casa Cada día es una fiesta Un festival ¿Vale? Ahí está Ok ¿Qué pasa por aquí? ¿Algo se acerca? No recuerdo casi nada Chicos En serio De la Pokémon Luna Así que Esto es como jugar de nuevo Un juego nuevo Para mí En mi caso Es Jun ¿Cómo se llama ese Pokémon? No recuerdo el nombre Jun Jun Ay Juncos Algo así No recuerdo muy bien Pero es un Pokémon Que realmente no me gustó muchísimo El diseño Para ser honesto Chicos Ahí está Raulet Raulet Little ¿Qué tiene? Poblio ¿Vale? Ahí va Ay Qué cool Ahí está Ahí está Ahí está Uh Ey Cucuy Un momento Yo te te conozco Pero si eres Yu ¿Estás bien? Sí Realmente me ha llevado Un buen susto Pero todo está bien Yo también me he quedado De piedra Ver a Pokémon Y tomar la iniciativa De poder ayudarte Básicamente para ayudarlo No se ve todos los días El caso es que Por fin puedo darte La bienvenida En el aula Un auténtico parís De los Pokémon Encantado de conocerte En persona Yo soy el profesor Cucuy Ya lo sabemos Cucuy En el aula La gente y los Pokémon Viven juntos En armonía Ayudándose mutuamente Y es que Si te acompaña tu Pokémon Puede llegar a todas partes Necesitas tener un fiel compañero A tu lado Por lo que si te salta A la chepa Algún Pokémon salvaje Que pulule Por la hierba alta Por Dios ¿Qué es eso? Mira los que monos Qué lindos Permíteme que te presente A los tres Pokémon Que te acaban de ayudar ¿Vale? Ahí está Robleto Tipo planta Ay qué lindo Ahí está Litton Pokémon tipo fuego Creo que Litton Que es el que me parece Más tierno De los tres No, no Poplion Y este es Poplion El Pokémon tipo agua Poplion Uno de ellos Se convertirá En tu compañero de aventuras Ahí va ¿Será que por eso Se han lanzado Decididos O sea Se han lanzado ayudarte? Pues venga Elige a un chiquitín Que prefieras A tu lado ¿Qué creen que voy a tomar chicos? O sea Poplion Little O Roatlet O sea El de agua El de fuego El de hoja Bueno Mi primera aventura Que fue en Pokémon Luna Tomé el Pokémon de agua Porque me parecía muy bonito Y todo Y básicamente Quiero tomar Esta vez A Little Porque es el que más me gusta Vamos a ver El de fuego Usa movimientos tipo fuego Pero se mantiene siempre La sangre fría ¿De cantos por Little? ¿Por qué como tipo fuego? Sí Vale Va Ahí está Little Oh Qué cool Tenemos a Little Chicos Por favor Vamos a ver Vamos a ver Ay Qué linda la mirada Little Ahí va Ahí va Ah Se ha elegido Little Pam Perfecto Aquí quieres ponerle un mote Little Sí Vámonos Carajo Claro que sí Vamos a ponerle mote Es un varón Así que vamos a ponerle Berto O sea Mi mote Vamos a ver Juega Bueno Vamos a ponerle Juega Berto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Carajo Sé que no es un hombre Para un Pokémon Pero ya está Chicos Vamos a ver Juega Juega Ver Ver Amigo 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 Ok Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uff Funciona el nombre Pero es bastante largo Para ser honesto Juega A ver Ahí está Juega Juega A ver Tu sonido El equipo Ahí estamos Nosotros Chicos Ok Así que Te decantas Por Little Tengo la impresión De que Ares un buen equipo Ahora que cuentas Con un Pokémon A tu lado Podemos decir Que ya eres Una entrenadora Con toda la ley Toma esta Pokémon Para que Little Puede ir A toda parte Contigo Muy bien ¿Qué tal Si aprendemos El camino Del pueblo Lili Eso Le hay que Conozca A Kajuna Que es un Kajuna El Kajuna Es el Quien te ha ofrecido Como regalo Uno de estos Tres Pokémon Así que Vamos a visitarlo Para que vea Que has elegido Al Little Lo mismo Hasta Teoseki Algo más Los Kajuna Son los entrenadores Más fuertes De la región Son imbatibles Para la gente Normal Como tú y yo Oh Amigo Amigo Me estás diciendo Que no sé Combatir Continúalo por allí Y llegarás Al pueblo Lili Ahí va Ahí está Amigos Ahí está Puedes meter Al Little Dentro de la Pokeball Que te entrega Antes Ahí va Al Little Parece que Él entró Dentro de la Pokeball Y todo esto Vamos a ver Ahora que va Vamos a seguir Grabando Porque es que Es que Yolo Es que Yolo O sea Es que yo me Conozco O sea Básicamente Vale Ahí va Vamos a poder Entrenar Ahora El primer Pokémon De ruta Chicos Creo Oh Yungos Por Dios No 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 voy a Capturar A Yungos Amigos Lo siento Es que Ya está Bolsa Hay que no Tenemos Pokémon No contaría Este Pokémon De ruta Vamos a Oír Ustedes dirán Porque hay que Oír Porque creo Que es que Toca ahora La pelea Contra el primer Entrenador Así que Hay que tener Mucho Cuidadito Vamos a ver Aquí está No hay nada Por aquí Pero es muy dura Tal vez un Pokémon Podría partirla Ahí está Hola ¿Qué hace Joven? Vamos a tomar Esta Pokémon De aquí Ah Encontré Una posición Wow Vámonos Carajo Empezamos Muy bien Hola Aquí está Este chico Extraño Oh Ojo 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 Vamos a tener Nuestro primer Combate Posiblemente Oye Oye ¿Qué Pokémon Vas a elegir Como compañero? Bueno Ya ves Elegido El ítem Me llamo Tilo Estaba tan asuso Por elegir Nuestro Pokémon Que he decidido Venir a buscarte Yo mismo Ah Cool Ven Litton Ah Wow Como mola Tu Litton Un momento ¿Quiere eso decir Que ya has elegido Tu Pokémon? Pero no Tilo Ya Yo he tenido Ciento contratiempo En la ruta 1 Y se ha precipitado ¿Vale? Ok Bueno No pasa nada Cosa del destino Pero tú Puedes elegir Nuestro estilo Ahí va Rowlet Rowlet Si elija a Poppio Estamos odios chicos Rowlet Oh Rowlet Vale Alola Coleguita Alola chicos Tenía claro Que desde que Hace la tira del tiempo Que ibas a ser Mi compañero de aventura Ok Tú y yo nos Tú y yo nos Lo vamos a pasar Re que te bomba Ok Esas palabras Hay palabras raras Para mi Esa Ahí va Profesor Cuide bien De Poppio Ya claro Lo haré Tilo Ahí va Tilo Bueno Poppio Y compañía Ya va siendo La hora De regresar A Pokéball Oye Rowlet A mi nos gustaría Pedirte un favor ¿Te gustaría ser Nuestra primera rival En un combate Pokémon? Claro que sí ¿Por qué no? Vámonos En tal caso Aseguraremos De que Tuliten Está en plena forma Oh por dios Señores En primer combate Primer combate De la serie Amigos La serie Puede terminar aquí La serie Puede No sé Que va a ocurrir Ahora Vamos a ver La serie Puede terminar aquí La serie Puede seguir aquí No sabemos Que puede ocurrir O sea No puede dar Por la madre Podemos ganar No se sabe Ojo con esto Ojo con esto Primer combate Y este combate Cuenta Ahí va Rowleto A ver Ahí voy Vámonos Ahí estamos Chicos Vale Vamos a ver Luchar Ascuas Tenemos una buena cantidad De ataque Tenemos ascuas Cruñido Y arañazo Vamos a dar ascuas A todo poder Vamos Ascuas Pa Ok Super eficaz Y los hemos quemado Uff Follaje Que es eso Vaya No nos ha dado nada No es muy eficaz Así que tenemos buena Esa ventaja Posiblemente que con una próxima Ascuas Ya vamos a tener La victoria asegurada Ojo Con esto Chicos Un dos y Pum Vámonos Carajo Rowlet enemigo Ha sido derrotado Ahí va Puede haberte un nivel 6 Ahí está Realmente creo que le iba a poner Beto Pero ya está Nuestra primera derrota Lo siento Rowlet Ah si Pero Por cierto Nos hemos salvado Con nuestro primer combate Vamos bien Alucinante You No tenía ni idea De que tú ni te molara tanto Ok Lo mejor es echar combates En los que Tanto el entrenador Como el Pokémon Se lo pasan en grande ¿No crees? Claro que sí amigo Claro que sí Bien hecho chavales Habéis empleado bien A vuestros Pokémon Y haber usado Con astucia Sus movimientos Vamos You Pueblo Lili Está a la vuelta de la esquina Ahí va Ahí va Ok Venga Vamos a Pueblo Lili Por lo menos Nos recuperaron ¿O no? Vamos a ver Los estatus Del Pokémon De nosotros Datos Este Aquí tenemos Es un Pokémon Que tiene Que es naturaleza activa Vale Aquí están los PS Tiene 12 de ataque Ataque especial Que son los ataques Que no son físicos Tiene 13 Defensa especial O 10 Velocidad 16 Vale Tiene un muy buen ataque especial Y muy buena velocidad Es decir Gracias a esa velocidad Posiblemente Tenemos la ventaja Que podemos atacar El primero Muy bien En muchas ocasiones No siempre Porque siempre hay Pokémon Que son bastante rápidos Aunque Según lo que he visto Bueno Al menos en la Pokémon Luna Los Pokémon de la hora No son tan rápidos Por así decirlo Así que Puede ser que tengamos Una ligera ventaja Gracias al internet Nadie sabe Hay que tener mucho cuidado Como quiera chicos Vamos a ver Pueblo Lili Estamos ahora en Pueblo Lili Al Ala Pues ya hemos llegado A Pueblo Lili Ok El Cajuna Aquí la gente adora Un Pokémon muy especial Llamado Tapu Koko De hecho Lo consideran El espíritu De un guardián De esta isla O sea Lo consideran El espíritu Guardián De la isla Ok Uy Que extraño No hubo el Cajuna Por ningún lado Lo mismo Ha ido a ocuparse De algún problema Y si Se ha ido Canturreando Y sin decir nada Voy a pasar Un momento Por casa Quiero que mi madre Conozca a Rowlet Rowleto Ahí va Por cierto Yu La arena de Tapu Koko Se encuentra Al otro lado Del Pueblo Lili ¿Por qué no te acercas A presentar La Chus Respecto al espíritu guardián? Si tienes suerte A lo mejor Se deja ver Y puedes decirte Puedes decirle A Lola En vivo en directo En vivo en directo Para toda la familia Yo espero por aquí Para ver si vuelvo El cajo Una mitad de tanto Ok Bueno Vamos a grabar aquí Otra vez No sé que pasa Que estoy grabando tanto Pero así es la cosa Vale chicos Vamos a dejar El capítulo de hoy Hasta aquí De verdad Me ha gustado muchísimo Espero que todos Ustedes las hayan Pasado muy bien Este Como dije Estábamos ya En este capítulo Ha sido básicamente Una introducción Por así decirlo Al mundo de Lola Y todo esto Pero bueno Sé que va a venir Muchas grandes aventuras Y necesitaré El apoyo de todos ustedes Pero bueno De la manita A ver si les gustó El video No olviden de dar Sus comentarios Y nos vemos En un ratito chicos Chao